La chica Va, va, chica rica Viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas Va, chica rica Tientas tu figura, tientas tu sonrisa Y matas, 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 matas Piensa la gente que eres algo loca Que estás fuera de foco, que solo eres moda Pero tus ganas eres la única guerra Que nos gusta a los hombres si nos quiere matar por amor Va, va, chica rica Viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas Va, va, chica rica Tientas tu figura, tientas tu sonrisa Y matas, 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 matas Va, va, chica rica Viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas Va, chica rica Tientas tu figura, tientas tu sonrisa Va, 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 chica rica Viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas Va, chica rica Tientas tu figura, tientas tu sonrisa Y matas, 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 matas Viéndose si algo enganchas, viendo si algo hechizas Va, chica rica Tientas tu figura, tientas tu sonrisa ¡Suscríbete al canal!